Con su permiso señores Por todos muy conocidos Por el monte anda caballo Recorriendo bien la siembra Luego una lobo del año Se pasea en toda la sierra Si alguien quiere madrugarlo Un cuernito los espera Su familia es lo primero Por el junior se desvive Aunque no esté yo con ellos Más vale que no se arrimen Ven a ver, ya tengo varios Y otros más ya no me pueden Y arriba la sierra, la afuera San Miguel de cruces, de peguanes Y no te quedes alto el pueblo nuevo Él no le temía la muerte Y no se asusta por nada Ya la visto frente a frente Por las playas de Ensenada Eran falsos federales No le salió la jugada En el año 2008 Tuvo que dejar su tierra Le cayeron en su rancho Con los siete camionetas Pero un halcón le avisó Y se perdió entre las sierras Hoy radico en Dalas, Texas Con mi familia querida A la ciudad de Durango Voy de entrada por salida Porque González Me llamo Por si alguien no lo sabía Por si alguien no lo sabía Y se perdió entre las sierras Y en el año 2008 Por si alguien no lo sabía Pero la gente no lo sabía Si alguien no lo sabía Con mi familia querida Gracias por ver el video.